Música Estamos en una casa antigua Hemos escuchado que han habido muchas desapeticiones aquí Y vamos a ver si esto es falso Aquí está una guía Que ha estado aquí En esta casa Bueno, como les vengo explicando La caja tiene varios años Aquí han vivido Varios Varios familias Por ejemplo Las cosas son oxidadas Y tienen algunos errores Podemos seguir Una pregunta ¿Por qué la puerta está abierta? Se abrió sola Se abrió sola porque como se ha tirado Bueno Están tapadas Porque para protegerlos del polvo Y mantenerlos siempre en buen estado Pero esta casa se ven ¿Por qué cerró la puerta así? Es la primera vez que paso Ok, esto está muy extraño Sí Es la primera prueba Estamos comprobando que algunas cosas son ciertas ¿Qué parte de la casa es esta? ¿Qué parte de la casa es esta? El cuarto principal Algo desordenado, ¿no? En serio Si dices que aquí no he habitado por muchos años ¿Por qué está tan cortas arriba? Eh, la gente es esta Es algo como extraño porque un día dejó todo organizado y todo limpo Segunda prueba Veo que ya han llegado nuestras instalaciones que habíamos pedido Ok, pasaremos aquí la noche Eh, ¿tú te quedas con nosotros o...? Yo voy a movilarte a nosotros ¿Y si nosotros necesitamos ayuda, cómo podemos estar seguras aquí? Eh, pues hay vecinos Puedes alentarlos Pero tengo entendido que alrededor de esta casa, pues no hay más casas habitadas Por el hecho de que asusten, ¿no? Entonces No sé, en serio, si me aterra estaré aquí Ah, ¿cómo me está aterrando? Vinimos aquí a investigar, pero me aterra, ¿no? Yo sí creo mucho en todo Eso estoy diciendo Eh, ¿puedo poner el teléfono? ¿Me interrame? Y automáticamente me interrame Y sí Ok, ya, gracias Ya creo que ya... ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Ya me estoy asustando, en serio, no te vayas Ya estoy en la época que no puedes controlar ¡Oye! ¡Chica! Yo creo que ya estamos solas Sí Ok Tenemos que descansar, por favor Ok ¡No, no, no! Tengo que grabar esto Bueno, hay una noche muy rara aquí, no sé Sonidos extraños Tengo una idea Llamemos a Lady, ya conoce mucho esta casa, no sé, pero nos podré ayudar Hola, sí, mira, ahora pasó cosas muy extrañas ¿Podrías venir? No sé si... Oye, se escuchan unas voces ¿Hola? Ok, ve rápido, por favor Logré ver una sombra Tendremos que ubicarlo en una parte donde... ¿Dónde nos hacemos? No escucho... ¿Qué pasa aquí? No puedo, en serio me arrepiento de estar aquí, no puedo más estar aquí Oye, esto, ¿dónde salió? ¿Dónde llegué? ¡Señorita! ¡Señorita! Por favor, no te vayas de aquí Mira esto me pareció, mira la coca Bueno, necesitamos una explicación, esta es decir que tenga coherencia, por favor No sé, la verdad la que sabe es mi tía Pues dile ¿Cómo podrías... ¿Cómo podríamos contactar con tu tía? Mi tía está enferma, está en un hospital En cuidados de los hijos ¿Qué hacemos ahora? Oye, miré con ustedes a ver qué es lo que pasa Ok ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Miremos la cámara, ¿qué fue lo que pasó? No, espérate Yo no, yo no aguanto más aquí Mira, esto es tú, tú aquí Mira lo que pasa No sé Me va a dar algo ¿En serio? Vin, tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando ¡Ay, Dios! ¡Ay, se fue con la luz! ¡Estoy decía, en serio! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No se... Estaba apagada, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Carolina? No puedo ver nada. Te voy a copiar ya. Fue un error estar aquí. No logro ver nada. Todo está oscuro. No abres la puerta. Todo está con seguro. No, ve tú primero. ¿Creo que ya todo pasó? Sí, creo que ya todo está bien. De igual manera, no sé por qué no logro captar la luz. No logro ver nada. ¿Por qué, mamá? ¿Ya lograron ver algo? Ya regresó la luz. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Señorita, tienes que explicar. Yo no sé explicar lo que pasa con... Yo no sé. Ay, nada. Tía. No. 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 ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Neñorita! ¡No! ¡No! ¡Ansíganlo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!